contra lo que es la ilegalidad. Pero cuando tienes un estamento superior a encima, es decir, los dos estamentos que hay de justicia, el de los justiciables que estamos nosotros, digo, que los que pertenecemos al mundo terrenal y de la clase política y terceros, pues ahí es donde tienes el escollo. Que bien es verdad que tenía que haber cumplido con la normativa la Junta Electoral de Burgos, claro que sí. Que se fió solo de las actas, como usted dice, de las actas que venían en Indra y no comprobó los resultados, también es verdad. Pero la realidad de lo que estamos viviendo ahora mismo, ya no solo por la vulneración de esta ley y por la vulneración de los derechos de todos, es decir, que aquí va únicamente la voluntad del pueblo en elegir lo que realmente quiere que le gobierne, que ha sido o manipulada o vulnerada, o ha podido ser manipulada o vulnerada. Usted fíjese que hay una cosa que es clara, sin entrar en los pormenores, que son pormayores, lo que usted está refiriendo, en las últimas elecciones que acudimos a las urnas a elegir, los ciudadanos eran las municipales y las comunidades autónomas. Casualidad que en España gobierne de todas las comunidades autónomas ahí la mayoría absoluta del Partido Popular. Bien, es verdad que la administración local, la administración de la comunidad autónoma no tiene que ver nada con el gobierno central, pero ¿cómo se ha podido dar un salto tan cualitutivo? ¿Cómo se ha podido pasar de dos millones de votos de ventaja a 300.000? Esto es lo que yo le digo y lo pongo en tela de juicio, ya no por lo que usted me está refiriendo, simplemente el hecho lo tiene claro, es decir, porque en el Senado hay mayoría absoluta del PP. Hay un 50% más de votos de senadores. Simplemente se cae por su propio peso. Pero claro, a la hora de valorar todo esto, y viniendo sobre todo de gente en la que, bueno, pues lamentablemente tenemos que dar, tenemos que corroborar de dónde viene y lo que procede, como el señor Zapatero, que es la mano derecha, o ha estado hábilmente cerca del señor Sánchez en el periodo preelectoral, que es uno de los señores que más visita Venezuela. Usted sabe perfectamente cómo se erigió al Goriela Rojo, el señor Sávez, en Venezuela, y de que se supone, como ellos decían y referían, unas elecciones democráticas, cosa que no fue así. Pero es que tenemos el presidente de nuestra república, tenemos el presidente de nuestra república, que se vulneraron. Ahora mismo tenemos medios informáticos, y sobre todo se supone que legales para poder atacar esto, pero no se va a hacer, créeme.